Tenemos que hacer que abra el hocico y que suelte la sopa con los agentes de la DEA Que confiese cómo pasó todo lo de lavado realmente ¿Y tú crees que ese desgraciado va a hablar así como así nomás? No Por eso precisamente tenemos que agarrarlo y amenazarlo Seguramente prefere ir al bote Que acabar colgado de un puente por uno de sus clientes a los que le debe dinero ¡Por eso! ¡Párate! 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 ¡Yo no sigo por acá abajo! ¡Por acá abajo, yo! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Párate! ¡Párate! ¡No por acá! ¡No! 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 No te acerques Prefiero matarme Que unos pinches narcos me agarren Y me torturen Tienes que confesar las tranzas Que hiciste con mi carnal Y el lavado de dinero Estoy seguro que puedes conseguir Un buen trato con la ley Tú sabes muy bien de eso, Horacio ¿Y no crees que en la cárcel Me van a agarrar esos pinches narcos? Piénsalo bien Es la mejor salida que tienes Valebrarla Lo único que necesito es desaparecerme Escúchame bien Escúchame bien Espérame, espérame, espérame Escúchame Por tu culpa Y por todo lo que hiciste Mucha gente decente se va a joder en el bote Sin haber hecho nada